¿A dónde van los niños? ¿En dónde jugarán después? ¿A dónde van las lágrimas? ¿A quién me voy a culpar después? Cuando el cielo se haya vuelto escarcha Y ya no, no haya marcha atrás Cuando ya sea tarde Y las luces se apaguen Cuando el día se vuelva noche Y no se pueda volver atrás Y estaré contigo Preguntando qué fue lo que hicimos Y si quedara una sola esperanza Quisiera que fuera de nuevo contigo Lejos hasta quedando lejos Se van, se van y tú tal vez Y conviertes en bombas de tiempo Cuando ya no haya marcha atrás Cuando ya sea tarde Y las luces se apaguen Cuando el día se vuelva noche Y no se pueda volver atrás No estaré contigo Preguntando qué fue lo que hicimos Y si quedara una sola esperanza Quisiera que fuera de nuevo contigo Quisiera que fuera de nuevo contigo Lejos de aquí Una sola esperanza Quisiera que fuera de nuevo contigo Lejos de aquí